Cristales rotos En pocas cosas tan perfectas como un cristal Te hila del frío, deja que entre la luz, te conecta con lo que hay fuera Es transparente, es puro Es perfecto, transparente, el sol lo atraviesa y sale limpio Es suave, está pulido, hasta el detalle más niño Antiadherente, la suciedad de la sociedad resbala Así el brillo con que luce, incluso a oscuras, no se apaga Es como agua de la vida atrapada En una forma, pero sin molde, pues no hay material que deba hacerle sombra Al engarzarlo, aunque sea en oro, pierde valor, es un absurdo Mejor verlo libre y comprobar que no tiene nada oculto Lo mires por donde lo mires, no encontrarás defecto alguno Fue esculpido el detalle, pero no hay matiz inoportuno Si fuese arte, provocaría admiración y sorpresa Si tuviese un uso, no tendría una perfección tan perfecta Es la fluidez de una curva con la rectitud de una recta Es la emoción de la salida con la satisfacción de la meta Es todo y nada, es nada y todo, es el marco fuerte Y como es ese punto en el camino, entre lo terreno y lo divino Esto es, cristales rotos Yo soy el croche, de la parking crew Bien, aquí en el hallamos de estudios Luchando a la tarde aquí con el gas Porque por muy perfecto que sea cualquier cosa En este mundo se corrompe, se esportilla Y un cristal entonces te corta, te hiere, es una mierda La intemperie no perdona a este guacal por ser quien es Los elementos lo sometieron a una prueba de estrés El viento y la arena en suspensión acabaron con el brillo Lo que tenía en un principio y con la suavidad que le protegía del vicio Del consumismo, de la envidia Antes era placentero acercarse a darle una caricia Ahora es áspero, más que el papel de lija no hay nada comparable Sus aristas son cuchillas afiladas como un sable Le das amor y devuelve sangre Y a nadie se le acerca Llovido se le pega alguna gota y nadie la seca Bajo la temperatura en la noche y aunque crea que no le afecta Fue quien congeló esa agua que le provocó esas grietas Y se resquebraja como el cubito en la Coca-Cola Esperaba ser perfecto durante años y no llega una hora Creía que sería el modelo al que dispararían todas las fotos Y ya ves que acabado siendo ¡Cristales rojos! ¡Suscríbete al canal!